hola chicas como están bienvenidas un día más al canal si esta es la primera vez que estás pasando por esta ventana mi nombre es elisabeth la bienvenida espero que disfrutes este blog tenemos blog todos los días domingo tenemos un nuevo blog y lunes miércoles y viernes pues tenemos diferentes vídeos donde vamos a tiendas hacemos compras miramos las rebajas y ese tipo de cosas de los tiendas y que si te gusta un canal variadito pues mira has llegado al lugar correcto por aquí te dejaré mi instagram y mi tiktok es un trato mucho más cercano para que tú si quieres puedes hablar un poquito más conmigo o conocerme pues nada mejor que instagram y tiktok así que ahí tendremos un tratito pues mucho más cercano a mí me gusta decir un lema que por cierto hace mucho tiempo que no lo digo pero hoy lo quiero decir que nosotros las mujeres valemos oro puro que podemos reír soñar cantar bailar y disfrutar pero sobre todas las cosas hacerlo para nosotros mismas nosotras somos mujeres que valemos oro así que hacerlo todo todo chicas para nosotras mismas y el resto de las cosas hacerlas para las demás personas hoy estamos al lunes lunes 18 madre de dios parece mentira chicas pero ya este trimestre el primer trimestre del año se nos está terminando se nos está acabando hoy quiero bueno ya estamos a la tarde en la mañana me fue un poquito imposible grabar contenido 15 pero no pude hay de esos días que intentan hacer las cosas y que no te salen como tú no has planeado pero nada hoy a las cinco y media de la tarde tengo que ir a terapia así que voy a ver si les puedo grabar ahí donde voy a terapia para que más o menos ustedes vean hoy a las 5 y 30 de la tarde quiero hacer unos tamalitos de frijoles para las que no son de honduras o que son de aquí de españa pues unos tamalitos de alubias algo así o unas empanadas para que entiendan un poquito mejor quiero hacer también un picante quiero dar a ver si puedo hacer ese picante la verdad es que tengo deseos de los tamalitos estos de frijoles con picante pero un picante de cebolla y este y que esté bien potente de lo que es el picante así que nada me voy a poner a hacer esto porque ya no crean que es temprano de tampoco voy a hacer lo que pueda hacer ahora antes de irme terapia y cuando venga de terapia pues termino de hacerlo porque igual esto no es para la cena esto será pues quizás para para tenerlo ya preparaditos ya hechos y para comer mañana para la cena la verdad porque hoy ya no creo que me dé tiempo porque ya estamos un pelín tarde tengo una de estas dos cebollitas por aquí voy a estar necesitando masa o maseca aquí tengo esta así que con este poquito de maseca que voy a estar utilizando para hacer lo que es las alubias que las tengo por aquí la voy a pasar por la licuadora para licuar los frijoles pero a mí me gusta ponerle suficiente cebolla porque esto si el frijol está bien bueno es el que le da como el saborcito al nagatamalito así que le voy a estar poniendo dos cebollitas voy a rayar las cebollas y nada y ustedes van a estar aquí conmigo viendo qué es lo que yo estoy haciendo ah pero antes les quería comentar que miren por aquí lo tengo antes de que se me vaya esto por aquí tengo esto las que vieron el vídeo de de teddy creo que este vídeo de teddy lo estuvieron viendo el lunes bueno hoy 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 sale ese vídeo de las compras de teddy así que mira para que no han visto el vídeo por aquí les dejaré el enlace para que ustedes puedan ver el vídeo de compras que hice varias compras en varias tiendas pero una de ellas fue esta fue esta tabla mira esta tabla de picar por cinco euros esta me la estuve comprando en teddy porque yo tengo esta esta que ya está mirad cómo está de aquí y esto es de que cuando la lavo al escurrirla no la pongo en alto sino que la voy dejando así como sobre el agua y tal y por eso se me va así así que está bueno ya está me ha servido por mucho tiempo ya no la voy a necesitar y ahora lo que voy a estar utilizando pues va a ser esta que es mucho más ancha que esta creo que me va a servir mucho más mirar es más ancha que esta mirad aquí el espacio que tiene esta otra así que nada voy a estar utilizando esta chica así que hoy va a ser el día que la vamos a estrenar y también me estuve cogiendo mirar lo que me estuve cogiendo aquí para la cocina este este me lo compré en en tiger creo que así es que se dice este 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 salero este salerito para la mesa así que también lo vamos a estar utilizando no lo había utilizado porque se lo quería enseñar aquí a ustedes pues mira este salerito por aquí lo voy a estar utilizando ya lo voy a lavar voy a dejar lavadito y nada chica me voy apurando tengo que guardar tengo que limpiar nevera esta semana el blog va a ser un poquito diferente a los demás me van a acompañar también a hacer limpieza en la cocina tengo que limpiar nevera eso lo haré mañana y durante la semana voy a estar haciendo una así como limpiezas en diferentes áreas de la casa así que en eso ustedes me van a estar acompañando y yo las voy a estar motivando también a que me acompañen a hacer la limpieza de sus hogares mientras ustedes me ven ustedes van limpiando yo voy limpiando y voy viendo también a otras compañeras de youtube así que nada empezamos pues vamos a comenzar chicas voy a empezar aquí partiendo lo que es la cebolla voy a limpiarla estas dos cebollitas que les comenté que aquí las tengo mirad la voy a limpiar quito todo lo que es la cáscara está la primera yo le quito la primera capa la cebolla como lo suelen hacer ustedes yo lo hago así así que nada voy a pelar estas dos cebollitas que tengo por aquí ahora voy a pelar la otra este cuchillo tiene un filo que si me descuido me llevo los dedos porque es que ya me los he llevado en la bueno la uña ay eso me ha dolido hasta el alma me ha dolido eso dios mío me ha dolido como se tiene una idea así que nada voy a retirar todo esto voy a tirar estas conchas para luego voy a pasar lo que voy a buscar el rallador porque esta cebolla para rayadita esta cebollita no va no va a trozos ni picada ni nada chica esto va rayadito aquí tengo el rallador y lo voy a estar rayando por el lado este como por donde rayamos la zanahoria o esto así así que por ese lado que ustedes puedan ver estoy asegurando por ahí que ustedes puedan ver esto y mirar empiezo a rayar voy a rayar rayo las dos cebollitas completitas y luego la voy a poner a sofreír en aceite porque tiene que tirar como el agüita lo que es la cebolla bueno chicas mirad aquí ya tengo lo que es la cebolla rayada estas son dos cebollas aquí están dos cebollitas ya rayadas ya tengo aquí lo que son las alubias las voy a estar pasando por la licuadora lo voy a licuar voy a poner a sofreír lo que es la cebolla para que suelte todo eso el sabor ya sofrita de la cebolla huele de maravilla y entonces la cebolla le va a dar un sabor extra delicioso a lo que son los frijolitas y que voy a pasar este es el primer paso para hacer lo que son los tamales de frijoles diríamos que es como lo más difícil por decirlo así de una manera porque el resto es amasar la masa que también ya vamos a ver cómo la masa pero eso es lo más fácil es esto lo más difícil podría decirse es esto porque lleva más tiempo a que el frijol se fría y ahí está así que ahora vamos a hacer los frijolitos bueno chicas aquí tengo lo que es ya la fieberita que ya tengo calentando le voy a poner aquí aceite esto sí que lleva aceite así que las que no les gusta mucho aceite pues en aquí sí que lleva aceite los frijolitos y cuando ya está calientito el aceite voy a poner lo que es la la cebollita chicas esas esta tablita me gusta es muy fuerte mira esta me la compré se las mostré crea en un videíto esta me compré en el conso esta me costó de joritos pero esta no es tabla de para picar no 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 esta tabla yo la veo más como para decoración así que por eso yo la tengo aquí para decorar este rinconcito porque no la veo yo como tabla para picar porque no sé no no le veo ahora voy a poner aquí esto esto sí que brindar en la cebolla tiene agua entonces mirar mirar cómo va pringando esto por aquí tengo las alubias cocidas estas las cocidas ya solo tengo nada un poquito la que me resta la voy a embolsar y la voy a meter a lo que es la nevera así que mirar aquí estoy haciendo esto y el picantito y me gusta comprar esta bolsa que la suelo comprar en mercadona y aquí pongo a congelar así que mirar ya tengo por aquí lo que es la cebolla que se sofría para que tenga buen sabor y por aquí voy a estar colocando el resto de las alubias no creo que voy a hacer más alubias porque tampoco voy a hacer muchos tamalitos ¿sabes? voy a hacer muy poquitos voy a hacer muchos no hay más cebolla por aquí en estos pero la cebolla huele chicas de maravilla miren que yo antes no ponía las alubias al congelador yo las ponía arriba no las congelaba pero la verdad que como no comemos a luz frijoles todos los días entonces se me arruinaban a veces comemos una vez a la semana o a veces cada 15 días y claro entonces en la parte de arriba de la nevera no me duraban se me arruinaban entonces ahora he optado por congelarlas y así que cuando quiero si para la cena o para equidad quiero hacer frijoles pues nada entonces ya solo lo pongo así y es más fácil es más fácil chicas este es que les hice las que me siguen por instagram miraron un riz que les hice que yo tengo tiempo de estar utilizando estos frijoles estos frijoles y yo pensaba que estos frijoles eran españoles y resulta que son canadienses yo pensaba eh yo pensaba que eran españoles y son de origen canadá mira que ya tampoco tengo muchos frijoles hice un kilo cociné un kilo de frijoles ayer un kilo mira la cebolla va soltando ahí el saborcito si estuvieran aquí sentirían un olor delicioso cuando la cebolla ya esté sofrita entonces voy a agregar aquí lo que son los frijolitos y ya está porque ya estamos chicas a las 4 y 53 y a las 5 y media tengo que estar yo para la terapia o sea que los voy a dejar aquí puestos nada más y cuando venga ya hago el resto porque ya estoy sobre tiempo sobre hora y sobre todo chicas dejo los frijolitos en la estufa y nada abro aquí y voy corriendo la terapia porque ya voy sobre hora voy llegando a mi terapia chicas ya las 5 y media y ya casi son las 5 y media bueno chicas aquí tengo lo que es la harina de maíz y le he puesto sal ahora la voy a amasar para proceder a hacer lo que son los tamalitos así que aquí ya está todo lo que es la harina de maíz con la sal esto es lo único que le pongo aquí harina y sal para que le dé ese toquecito de sabor un pelín de sal muy bueno chicas ya tengo por aquí la masa mira ya está aquí preparadita amasadita y voy a empezar a hacer lo que son los tamalitos chicas que se me fue de tanto que estoy haciendo ya estoy haciendo aquí el picante pero vamos les digo que se me olvidó decir he puesto de primero aceite de oliva un poquito de aceite de oliva laurel zanahoria perejil un poquito de perejil nada más y generalmente se hace con chiles jalapeños de estos grandecitos pero yo no tengo chiles jalapeños ahora mismo entonces lo he hecho con guindilla entonces para sacar el picante de la guindilla porque generalmente la guindilla si la utilizas así por ejemplo yo utilizo la guindilla cuando hago alguna sopa a mi plato específicamente le pongo guindilla pero no suelta mucho el picante entonces para que soltara más el picante he puesto el aceite de oliva las hojitas de laurel y la guindilla y entonces al estar con el aceite pues ha salido mucho más el picante que de hecho casi me ahogo aquí en la cocina del picor que ha salido y he puesto un cuartito bueno como tres tercios de vinagre y ya les voy a mostrar por aquí tengo el vasito que he utilizado para poner vinagre es este vasito este vasito mira este vasito es bien pequeñito este vasito justamente es como cojo aquí mi mano y entonces he puesto nada más un poquito de este de vinagre y luego he puesto tres vasitos de agua un poquito de vinagre y los tres vasitos de agua y ahí ahora lo que tiene es la zanahoria que la he troceado a rodajitas bien finitas y remolacha remolacha para que vaya soltando el colorcito este colorcito rojo mira entonces cuando la zanahoria ya esté blandita voy a agregar lo que tengo por aquí que es la cebolla la cebolla es ya lo último que le voy a estar agregando a este picantito y por aquí tengo lo que son los tamalitos aquí están los tamalitos de frijoles los dejo cocinar una hora todavía les falta como unos 35 minutos para que estén y aquí está el picante así que mirad esto va a quedar delicioso mirad chicas en la cocina aquí tengo los tamalitos acá tengo el picante acá tengo carne de millonía que hice carne con chile por acá me quedo y por aquí o sea que hoy estoy atribuyada aquí lo que es la cocina ya está la zanahoria porque tampoco quiero que quede muy suavecito entonces le voy a aplicar lo que es añadirle la cebolla mira la cebolla aquí está el añado la cebolla vamos a ver y ahora lo que voy a hacer es devolverla así todita mira huele esto exquisito huele esto la voy a dejar que unos cinco minutitos que herva y la voy a apagar está apagada mira 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 qué pintaza vamos a ver voy a estar de allí a ver si pueden ver aquí ups mira aquí mira a ver mira qué pinta tiene esto esto es exquisito a nosotros nos gusta mucho el picante bueno a mí básicamente me encanta el picante así que mira lo dejamos aquí que cocine cinco minutitos más y esta es la pinta de mis tamalitos de frijoles mirad y esto se toma con una buena taza de café y aquí estamos tomándolo de frijoles El día de ayer ya no seguí grabando, ya no tuve ninguna novedad y hoy me he venido al centro comercial Las Glorias a hacer un par de videitos, pues siempre para tenerles contenido a ustedes aquí en el canal. Y la verdad que este centro comercial me encanta, me relaja porque estoy viendo tiendas, pero a la vez como el aire libre siento que estoy por alguna calle. Me encanta. Gracias por ver el video. 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 Y bienvenidos a esos nuevos suscriptores. La verdad que estoy en amor con cada uno de ustedes. Es imposible decir la gratitud que siento. Por el apoyo que le están dando a mi canal. A esta pequeña ventana. Porque sin ustedes nada de esto sería posible. Así que nada. Yo continúo por aquí lavando los trastos. Chicas para limpiar la cocina. A mí me gusta usar el cif. El cif de limón. Me encanta el brillo que deja. Y la verdad que lo puedo utilizar en varias áreas de la casa. Contarme dónde lo utilizan ustedes. O qué producto les gusta utilizar más. En el año 2018, por ejemplo. Y desterminajar. Teatro de 15 cif. Seguiremos un bucho. Unos vuestro de 15 cif. Y desterminajarán. Seguiremos un bucho. Quase un bucho. Y desterminajarán. Seguiremos un bucho. Y desterminajarán. Los espacios e lancharnos. Sonido de 15 cif. Y para tomarte el bucho. Y para resplinar. Esto se me llena de grasa, chicas. Cada dos por tres. Tengo que rellenar estos botes de aceite. He visto unos botecitos más grandes para poner, para dispensadores de aceite para tenerlos por aquí. Y me los quiero comprar. Vamos a ver si los he visto exactamente en Zara, en Zarajón. Están preciosos. Voy a poner este por aquí porque este es el de la sal. Lo acabo de lavar porque se había terminado la sal. Y lo voy a poner aquí para que se escurra. Y estos por aquí. Este es talerito que lo compré también. No le he puesto la sal, le tengo que poner la sal. No le he puesto la sal, le tengo que poner sal. Así que nada, chicas. Esta cocina ya casi la estoy dejando a punto. Voy a lavar lo que es el fregadero. Y ya estamos casi terminando. Voy a poner a calentar más agua, a hervir más agua para limpiar lo que es el fregadero. Pues voy a lavar lo que es el fregadero. Y me gusta limpiarlo con lo que es el ZIF. La verdad que el ZIF tiene un poder de arrastre increíble. Lo suelo utilizar muchísimo para limpiar diferentes áreas de aquí de mi casa. Para la cocina, para el baño. Incluso hasta para los cristales, les doy. O sea, es el ZIF. Para mí es un multiusos que no me debe de faltar. Así que vamos a estar limpiando. Siempre después de lavar platos, siempre hay que limpiar lo que es el fregadero. Porque el sucio de los platos, quieras o no, se te pega en las paredes de lo que es el fregadero. Y esto va ahí, pues, recogiendo sucio. Imagínate la grasa de los platos. De todo, de todo, de todo. Así que, por eso es importante lavar el fregadero. Después, cuando ya lavas trastos, cuando ya no van a hacer más, pues, lavarlo. Aunque después, pasados, ¿qué? 20 minutos, 10 minutos, otra vez, el fregadero ya tenga platos. Pero tú, te sientes bien sabiendo que lo has limpiado. Así que nada. Y ahora lo voy a limpiar. Y voy a poner a hervir agua para echar en lo que son, aquí en el robadero. Por el mal olor de las tuberías, no haces bien eso. Queda súper limpio. Y bueno, chicas, ya tengo aquí limpio, como pueden ver. Mira el brillo que coge cuando uno limpia con el Sif. Entonces, le voy a poner una gotita de Flowson, del Forza. Este me encanta. Este aroma lo pueden conseguir en supermercado día. Que en el Mercadona encontramos uno, pero es como el original. Y este de Flowson huele delicioso. Así que bueno, le he puesto unas gotitas. Y ahora que ya le he puesto las gotitas, ya tengo por aquí lo que es el agua hervida. Y le voy a poner también unas gotitas aquí de agua hervida a lo que es la esponja. Para limpiarla y tal. Y coloco aquí el agua hervida. No tienen ustedes una idea del aroma que se viene tan más rico, eh. Después de que hemos puesto el Flowson y le echamos el agüita caliente. Y de esta manera, chicas, limpiamos lo que son las tuberías. Porque aunque sea de la cocina, pues con tanto sucio, también va cogiendo, pues de repente coge más olor. Y nada, chicas. Mira, así ha quedado lo que es la cocina. Los trastos estos. Espero que se escurran, que estén ahí sequitos para luego guardarlos. Pero mira el resto de la cocina, eh. Está, vamos, organizadita. Y limpia. El hervidor de agua, como no lo utilizo, eh, pues a cada momento. Y ahora que ya se acerca como el buen tiempo. Pues la verdad que lo vamos utilizando menos. Porque no hacemos ya como tanta infusión como cuando estamos en invierno, ¿no? Que nos queremos calentar. Entonces, como no tengo aquí mucho, eh, área aquí en la encimera. Pues nada. Entonces, lo guardo aquí en el cajón. Y cada vez que lo necesito, pues nada. Lo saco aquí del cajón. Pero ya está. Y ahora yo me voy a preparar un cafecito. Me voy a ir a limpiar estas uñas. Que mirad estas uñas como las ando. Terribles. Así que nada. Me preparo un cafecito y nos vamos. Pues mira, de a mí me apetece algún cafecito. Pero como acabo de limpiar lo que es la cocina y tal. Pues obviamente, yo no quiero ensuciar trastos. Así que me he comprado estos vasitos así pequeñitos para un cortadito. Y mira, me van de fábula. Como les digo yo, chicas, para gustos los colores. Así que me voy a preparar mi cafecito. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues me voy a ir a quitar este esmalte. Y ya estamos a las 4 y 9. Y a las 5 por tarde a las 5 y 10. O sea, tengo una hora exactamente para salir aquí de casita. Así que que se me encienda la máquina. Que se me había olvidado aquí encender la máquina. Siempre me gusta tener ese tipo de electrodomésticos, chicas, desconectados. El microondas, licuadora, la cafetera de goteo. Todos estos tipos de electrodomésticos. A mí me gusta tenerlos desconectados. No me gusta tenerlos conectados. O sea, cuando lo voy a usar, pues lo conecto. Es así. Así que aquí me voy a preparar mi cortadito. Mirad que es un cortadito que ya necesitaba mi cuerpecito. Un cortadito, ¿eh? Este, vamos, un cafecito así. Solito, solito. Me he echado un pelín más de agujita. Pero vamos. Es un cafecito rico. Bueno, bueno, bueno. Mirad. Ya estoy yo por aquí preparadita. Ya estoy lista. Me puse esta baker. La camisita así. Me puse tenis. Mirad. Muy de tenis. Y ahí está. Así que nada. Nos vamos. Porque es a las 6 que tenemos que estar. Y ya son las 5. Así que nada. Mirad. Mirad mis canas. Mirad el pelo. Como lo tengo de suave. Así que nos vamos ya, chicas. Es enorme este centro. No puedo grabar mucho. Pero es increíble. Pero es increíble. Mirad. Y estas eran las puertas abiertas. Donde te explican más o menos los cursos a cursar. Y te dan una introducción bastante amplia de materias. Y todo esto. Así que, pero mirad. Este es enorme. Es enorme, mirad. ¿Tiene cuántas plantas tiene esto? Es como 4, ¿no? No puedo grabar más o menos los cursos a 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 cursos.